...lindos. Vos pensás en tu casa y Colombraro piensa en vos. Es difícil encontrar la paz. Relajate. Estamos encendidos en la tarde. Por Mitre. Fabricio Portelli hoy con el espumante, con uno de los más ricos que hay. ¿Está en la lista de productos precios cuidados este? No este en sí porque salió ayer, pero hay marcas de esta bodea. Porque además me contaron que es por marcas también. Ya no es por categoría. ¿Cómo? Con marcas. Claro, porque el espumante tiene que ser por marcas. No es lo mismo una marca que otra. El precio, los precios son... Arreglan con la... Como no fue acordado al final, bueno, vemos. Van a tener que poner un serpán supuestamente... Acá tengo Federico de Alvear. Claro. Es uno de los más vendidos, eso. Bueno, a ver, les cuento. Ayer, el 19 de octubre, fue el Día Internacional del Gin Tonic. Pero vamos a hablar de eso el viernes, ¿ok? Dale, que el Gin Tonic es el mejor trago de la historia del mundo. ¿Puede ser? Después del Negroni. ¿Te parece? Ah, vos te gustó hacer el Negroni. Pero es rico y lo vamos a hacer a vivo y lo vamos a tomar. Muy bien. Bien. Ahora, pero esta semana también es la Sermana Internacional del Champagne o del Vino Espumoso o Vino Espumante. La verdad que no se ponen de acuerdo cuál es el día, pero entre el 15 de octubre y el 23 de octubre, ponele que en el mundo se celebra. Y la verdad que quiero compartirles esta novedad absoluta que me traje de Mendoza, hoy a la mañana, que estuve ayer, para celebrar. Y tenemos mucho para celebrar. Lo primero es algo que yo vengo diciendo acá hace bastante, y es que me hago cargo yo, pero se lo quiero trasladar a ustedes, que ya no, por lo menos yo siento que ya no tenemos nada que envidiarle a los franceses en términos de burbujas, porque hoy por la calidad de los vinos, yo ya no los extraño. Mirá vos. Digo, si alguien viene y me invita, todo bien, pero la verdad que con lo que tenemos nosotros estoy chocho. Se hace tan buen champagne acá como en Francia. Espectacular, espectacular, y ahora te voy a contar. Y segundo, porque justamente Barón B acaba de lanzar quizás, quizás, su mejor vino de la historia, ¿sí? Por lo menos esa es la intención. Se llama Barón B Eritage. Fíjate, Mary, lo que es esta presentación. Es una caja impresionante. La caja es impresionante, obviamente la etiqueta la reconocemos. No lo vamos a descorchar porque lo vamos a guardar para cuando María pueda brindar. Sí, porque hoy estoy a dieta estricta. ¿Cómo se llama? Barón B Eritage. ¿Qué es Eritage? Eritage. A ver, es un blend de Chardonnay y Pinot Noir, pero de parcelas muy especiales. Estas parcelas son especiales porque evidentemente dan a la uva un carácter diferente. Porque en esas parcelas el suelo es diferente. Por ejemplo, en donde van a inaugurar en breve lo que sería el Clos Barón B. Clos es un muro de piedra. Ellos protegieron esa parcela especial, por lo menos en una de las fincas que tienen en el Valle Duco, en Cepa del Plata, con este muro. Ahí es donde va, en breve van a empezar a construir algo como, imagínate que fuese un loft de burbujas, ¿no? Una cosa así para disfrutar. Para ir a comer al aire limpio, tomar. Para comer, disfrutar, mirar la montaña. ¿Y eso adentro de la misma parcela de la cual sacan la uva de Chardonnay? Exactamente. ¡Ah, qué bueno! Exactamente. Y lo que tiene de distinto esa parcela es que en el suelo está compuesto por rocas metamórficas, que son las más viejas, que son las de la precordillera. Y, o casualidad, ellos tienen otra parcela al lado, de la misma uva. Y es distinta. Y entonces, por eso, dijeron, no, la verdad que este es el carácter que queremos para este vino, y lo protegieron con ese cloth, ¿sí? O muro de piedra, para que me entiendan. ¡Qué maravilla! Estamos hablando de un lugar a 1500 metros, este... Y también, a ver, les cuento... Bueno, llegamos y estaba Diego River, Diego River, que en realidad se dice River. Contá que estuviste ahí. Sí, 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 por eso, ayer estuve. Diego River, que en realidad se dice River, pero él es de Boca, por suerte, para mí. ¿Y se cambió el tono a propósito? Ah, no, sí, no. ¿El acento? Me corrigió cómo se pronuncia bien. Y él es el chef de Cab. ¿Quién es el chef de Cab? El guardián de las burbujas, el creador de estos vinos, y fue el que guió la degustación. Entonces, primero que hicimos, llegamos a ese viñedo, imagínense, sol espectacular, mendocino, la cordillera nevada de fondo, un gazebo muy sofisticado, ¿ok? Ahí faltaba Mary nada más. ¡Ay, qué lindo! Pero te tenías que sentir bien. Sí, obviamente. Porque si no... Cuando esté full. Ahí está. Bueno, entonces, y probamos, obviamente, los tres que conocen todos, el Baron Bextra Brut, que es el más clásico, el Brut Natur 17 y el Brut Natur Rosé 17. 17 es la añada, ¿no? Acuérdense que esos son miles sim. Son todos método tradicional, obviamente, el de botella por botella. Pero después nos trasladamos hacia otro lugar. Ponele que eran unos 300 metros. Ahora, caminar a 1500 metros de altura, te digo que cansa, ¿eh? ¿Tanto? ¿En serio? Todo puede haberte tomado tres botellas. Pero 300 metros. Y en botas ni hablar, Tommy. Y en botas ni hablar. Pero llegamos a un lugar, había livings, ¿sí? Y otra vez, ¿no? Otra charla con los agrónomos ya de la composición de los suelos. Y de pronto, un ruido a los pocos metros. ¿Cómo hizo el ruido? ¿Saben qué se empezó a inflar? ¿Qué? Un globo aerostático. ¡Ay, qué genial! No, mirá vos. ¿Te subiste al globo aerostático? Sí, sí. Por primera vez. Nos vamos, Fabi. Un valiente. Un globo. Y desde arriba, obviamente me subí con copa en la mano, lógicamente. Y desde arriba, no sé, se me dio por bendecir el viñedo. Así que salí la copa. ¿La tiraste? No, la copa no. Lo que había. Ah, el contenido. Total, mi compañero de la iglesia tenía más champúes y que me convidió y brindamos en la... Escuchaste, Rolo, y nosotros trabajando, ¿eh? ¿Te acordás? Y a la noche, obviamente, fue la presentación de este vino. Y ahora le hablo un poquito de este vino y después le cuento... Miren la carta que tengo acá, ¿eh? Arranca así, dice, estimado amigo. Ahora le digo. Bueno, y a la noche fue la presentación de este vino que está compuesto por... Es un champagne, un espumoso. Es un vino espumoso, claro. Champagne solo de Francia, los nuestros... Me recuerdo porque todavía no todos tenemos incorporado que un champagne es un vino. Mirá esta botella, Tato. Fíjate que no hay nada que pide a nada. Claro, él dijo vino. Entonces, este vino... Además es de una belleza. Este vino está compuesto por 2001, 2011 y 2015. Es decir, que es un blend de añadas más allá del clásico blend de Chardonnay Pironor. Ahora, esto lo hace único. La verdad que el carácter del vino, cuando lo descorchemos lo van a disfrutar. Es delicado, es fresco, es muy elegante. Y la verdad que todo esto sale para revivir un legado del famoso Barón B. El Barón B se llamaba Bertrand de la Doucette. Existió el Barón B. Sí, claro, claro. Hoy tendría 102 años. Y acá tengo una carta de él. Que dice, estimado amigo, obviamente no fue para mí. Lógico, lógico. Un adelantado era, ¿no? No, no, la escribió en los 70s y 80s, Tomi. Yo era chiquitito. Bueno, habías nacido. Y no tomaba, y no tomaba. Bueno, en la carta él, de alguna manera, bueno, después de 10 años de haber estado en la Argentina, porque fue él el que decidió y que convenció a Chardonnay de elaborar por primera vez fuera de la champagne un espumante de la misma calidad. Entonces estaba entusiasmado por lo que estaban logrando. Después agarra y dice, queremos continuar con la búsqueda de la perfección, de la expresión, ir a mayor altura para lograr más expresión de las uvas, para lograr cubés únicas. Cubés cuando un vino se mezcla con otros vinos, ¿no? Ese es un cubé. Y al final, viene esto, y lo voy a leer, después se las paso, dice, hoy pienso en las futuras generaciones y creo que además de dejarles nuestros aprendizajes, nuestra filosofía y nuestros sueños, debemos enseñarles a guardar celosamente nuestras mejores añadas, reservar con mucho cuidado los mejores vinos. Imaginen los cubés que podrán lograr a partir de estos, quienes logren identificar la singularidad de la pequeña parcela que nos brinde. Esto está escrito hace 40 años, chicos. Mirá, cuando acá ni se hablaba de todo eso. Y Diego River fue la persona que pudo encontrar en esa biblioteca 2001, 2011, 2015. Así que este es la edición 001 y seguramente el año que viene vendrá la edición 002. Ah, por eso se llama herencia. Exactamente, exactamente. Entonces, la verdad que es una manera de ser un vino único. Así que, a ver, no voy a decir que tiemla... Sí, ¿y el Barón B vivió como 10 años acá en la Argentina? Más, más tiempo, más tiempo. Así que no voy a decir en tu cara, Don Periñón, porque es de la misma empresa, así que no tenía sentido. Bueno, pero vamos a Barón B. Por eso digo, ya no te envidio, ya, ya, Don P, no te quiero más. Ahora me voy a beber mi nuevo Barón B. Vamos, gracias Fabri. Este es un mensaje para Mary. A ver. Mary, no dejes para mañana el champagne que puedas beber hoy. No, pero me duele la panza, Rolo. Y lo escuchaba atentamente, Mary, Tato, Tommy, el querido Fabricio. Y que desde el globo allá en Mendoza, y con su copa, miraba los viñedos. Todavía recuerdo, esto no va en la parte de alcohol, sino en la parte de láctea. Todavía recuerdo el dirigible de la Serenísima. Sí. Ay, sí. ¿Se acuerdan ustedes? Sí, claro. En el año 95, yo vivía en un lugar donde la gente salía a ver el dirigible de la Serenísima. Y no solamente eso. Sacaban sus armas. No, 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 no. No, no, esto no es un chiste. Y le tiraban. ¿Pero dónde vivía, Rolo? En una parte de Gran Buenos Aires. No, en un lugar un poco más peligroso. Ah, bueno. Era un lugar donde la gente salía y desde sus casas, desde sus ventanas y desde la terraza de los edificios, le tiraba al dirigible por trabajar. Menos mal que no tenían puntería, ¿no? Y no es un chiste. ¿Vos sabés que no terminó bien el dirigible de la Serenísima? ¿Lo embocaron? Sí. No. Le pegaron un tiro y terminó estrellado en un campo. No. ¿Qué? ¿Histórico eso? Esta es otra historia que voy a contar. No está bien la gente, claramente. La gente no. Y esto está yo hablando hace años 95, 96. Ajá. No hace tanto. Bueno, ahora estamos peor, hay que decir. Ahora estamos peor, sí. Una señora de condición muy humilde en ese barrio, madre de 14 hijos, la asistente social la va a ver y le dice, señora, ¿y su marido? Bueno, mi marido me abandonó hace 15 años. ¿15 años? Pero señora, ¿y estos 14 hijos? Bueno, lo que pasa es que mi marido todos los años me viene a pedir perdón. ¡No! Muy bien. Piros. Hoy estamos encendidos. Encendidos en la tarde.